Bueno amigos, en la lección anterior estuvimos haciendo el acorde de Fa con la mano izquierda. En esta lección lo vamos a hacer con la mano derecha y, igual que en el vídeo anterior, vamos a combinar el acorde de Fa mayor con Sol mayor y con Do mayor. Con la mano derecha los acordes siempre son un poco distintos que con la mano izquierda. Entonces, aunque usemos las mismas teclas, en este caso serían Do, Fa y La, pero la digitación, los dedos son distintos, ¿vale? Los dedos que utilizamos son distintos. Y cuando cambiamos a otro acorde, los dedos también van a hacer distintos movimientos. Entonces, aunque lo hayáis hecho con una mano, conviene practicarlo también con la otra por eso, porque es algo que, aunque sean los mismos nombres, ¿vale? Pero los movimientos son totalmente distintos. Venga, entonces, el acorde de Fa, Fa mayor, sería Do, Fa y La. Y lo estamos tocando con el dedo 1, el dedo 3 y el dedo 5. Dedo 1 en Do, dedo 3 en Fa y dedo 5 en La. Normalmente, lo que hemos hecho durante el curso ha sido siempre posicionar los dedos, ¿no? En Do, Re, Mi, Fa, Sol. 1, 2, 3, 4, 5. En esta ocasión, el Fa no lo estamos tocando con el dedo 4 como hacemos habitualmente y en La no tenemos dedo, entonces hay que estirar. Traemos el dedo pequeño a La y para no hacer esta apertura, es mejor hacer esta apertura. Por eso, lo que hacemos es eso, traer todos los dedos una tecla más acá, excepto el pulgar, que se tiene que quedar en Do. Entonces, pulsamos Fa con el dedo 3, ¿vale? El dedo 3 normalmente estaba en Mi, pero ahora nos le hemos traído a Fa. Y La con el dedo 5, que normalmente estaba en Sol, pero ahora hemos avanzado una. Entonces, esta sería la posición básica, ¿no? del acorde de Fa. La posición básica que vamos a estudiar. Quiero decir, ya sabéis que cada acorde podemos posicionarlo en el teclado donde queramos y con las teclas que queramos, ¿no? Quiero decir, siempre que estemos con un Do, un Fa y un La, va a ser el acorde de Fa. Fa, La, Do. Lo que estamos haciendo aquí, esto se llama invertir el acorde. Traemos este Do abajo. Esto es una inversión del acorde. Pero podríamos, como digo, podríamos coger este Fa, este Do y este La. Este La, perdón. O este La. Y seguiría siendo un acorde de Fa. Estamos usando las mismas teclas. Fa, La y Do. Venga, entonces. Fa, La y Do. Con los dedos 1, 3 y 5. Vamos a cambiar ahora. Vamos a hacer el primer ejercicio, que consiste en cambiar del acorde de Do mayor al acorde de Fa mayor. El acorde de Do mayor, como he dicho antes, lo solemos poner con los dedos 1, 3 y 5. En esta ocasión, y solo para la mano derecha, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a poner el acorde con los dedos 1, 2 y 4. 1 en Do, 2 en Mi y 4 en Sol. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando vayamos al Do, Fa y La, ya tenemos los dedos colocados cada uno en su tecla. Para cambiar entre Do mayor, que sería este, y Fa mayor, que sería este, lo único que tenemos que hacer es levantar estos dos y apoyar estos dos, o al contrario, levantar estos dos y apoyar estos dos. Do mayor, Do, Mi, Sol, con los dedos 1, 2 y 4. Y Fa mayor, Fa, digo, perdón, Do, Fa, La, con los dedos 1, 3 y 5. Venga, hacemos entonces. El primer ejercicio sería simplemente eso, cambiar de Do, Do mayor a Fa mayor. Otra vez. Despacio. El segundo ejercicio sería lo mismo, pero dando dos golpes a cada acorde. Estos ejercicios, aunque sean muy parecidos, hacedlos. O sea, está bien que, seguro que mucha gente piensa, vale, ya sé cómo se toca, ya sé hacer este ejercicio, lo he hecho con un golpe, con dos es igual de fácil. Lo que nos interesa ahora es pillarle práctica. Está bien saberlo, pero necesitamos practicarlo, hacerlo muchas veces, para que a la mano le resulte natural este movimiento. El día de mañana, si alguien nos dice que toquemos un acorde de Fa, o si en una canción necesitamos cambiar de Do a Fa, si lo hemos practicado 100 veces, pues tendremos mucha práctica, pero si lo hemos practicado 500 veces, nos saldrá incluso más fácil. Entonces, es importante que estos ejercicios, aunque sean muy sencillos, no los saltéis, vale, y los hagáis. Venga, vamos a hacer el siguiente ejercicio, sería lo mismo, con tres golpes. Tres golpes en Do y tres golpes en Fa. Do mayor, Fa mayor. Por supuesto, cuando llevéis muchos meses o muchos años tocando el piano, estos ejercicios ya no os aportarán nada nuevo, entonces no hace falta que los hagáis. Pero ahora que estamos aprendiendo, pues es importante, vale, que hagamos toda esta práctica y que no nos saltemos nada. Venga, y por último, vamos a hacer lo mismo con cuatro golpes. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vale, por ejemplo, a partir de tres golpes, cuatro golpes, ocho golpes incluso, llega un punto en que se nos hace difícil contar. Y no sabemos ya si hemos dado tres, si hemos dado cuatro. Entonces, a base de practicar y practicar, va a llegar un punto en el que nuestro oído va a estar hecho a oír grupos de golpes, a oír cuatro golpes. Vale, entonces no necesitaremos contar en el futuro, cuando lo hayamos hecho muchas veces, no necesitaremos contar cuatro. Simplemente necesitaremos oír y ya habremos oído un grupo de cuatro, entonces pasamos al siguiente. Lo que quiero decir con esto es que, pues eso, que la práctica es muy importante. Que no hay que saltarse ningún ejercicio. Venga, pues una vez que hayáis practicado esto con un golpe, dos golpes, tres golpes y cuatro golpes, vamos a pasar a hacer arpegios, como en el vídeo anterior. Entonces, los arpegios serían igual, con el mismo patrón de notas, do, mi, sol, en caso del acorde de do mayor, y con los mismos dedos. Vamos, do, mi, sol, con uno, dos y cuatro, do, mi, sol, y luego do, fa y la, con uno, tres y cinco, do, fa, la. Venga, pues los hacemos los dos seguidos, do, mi, sol, do, fa, la. Para hacer este tipo de ejercicios, no suena mal, como estamos tocando las notas de un acorde, quiero decir, no suena mal si dejamos varias teclas pulsadas a la vez. Pero, como os decía en los vídeos anteriores, lo suyo es que solo haya una tecla pulsada cada vez. Cuando tenemos do, solo tenemos do, cuando ponemos mi, en el mismo instante, quitamos do, ¿vale? Que nunca se queden sonando dos a la vez, ¿vale? Solo una. Como digo, no suena mal si suenan juntas, porque son notas de un mismo acorde. Pero, lo que nos interesa ahora es pillarle buena práctica, entonces lo que vamos a hacer es tocarlas de una en una. Una vez que hayáis hecho este ejercicio, que os salga bien, vamos a hacer el segundo ejercicio, que sería ir y volver. Do, mi, sol, mi. Y luego, do, fa, la, fa. Venga, vamos allá. Tocadlo un minuto así, o un par de minutos mejor, hasta que os salga bien. Y cuando nos salga, cuando tengamos bien practicado este cambio entre do y fa, entre do mayor y fa mayor, lo que vamos a hacer va a ser empezar con los cambios entre sol mayor y fa mayor. Que este es un poco más complicado. Entonces, sol mayor, si os acordáis, poníamos en si con el dedo uno, re con el dedo dos, sol con el dedo cinco. Este sería el acorde de sol mayor. Y el acorde de fa mayor tenemos que hacer, igual que con la otra mano, desplazar todos los dedos una tecla más allá. Entonces tocamos do con el dedo uno, el fa con el dedo tres y la con el dedo cinco. Venga, haced el cambio unas cuantas veces, despacio, del sol mayor, o sea, si, re y sol, a fa mayor, que sería do, fa y la. Sol mayor, fa mayor. Venga, hacedlo ahí despacio, unas cuantas veces, que este es difícil. Venga, cuando lo tengáis, hacemos dos golpes en cada acorde. Hace dos minutos, o más, si necesitáis. Venga, luego tres golpes en cada acorde. Sol, 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 fa, fa, fa. Yo aquí estoy repitiendo cada ejercicio cuatro veces. O sea, doy tres golpes en cada acorde, pero hago do, fa, do, fa, do, fa, do, fa. Cuatro veces cada ejercicio. Venga, y por último, pero bueno, en casa quiero decir, hacedlo mínimo cuatro, ¿vale? Pero si necesitáis más, hacedlo más. Cuantas más horas de práctica le metáis ahora que estáis empezando, mejor. Venga, y por último, entonces, vamos a hacer cuatro golpes a cada acorde. Un, dos, tres, cuatro, en sol mayor, y pasamos a fa. Un, dos, tres, cuatro. Una vez que tengamos esto entonces controlado, si no os sale, pausad el vídeo o dadlo hacia atrás y volved a hacerlo. Y una vez que tengamos esto controlado, vamos a pasar a los arpegios. Empezamos con sol, sería si, re, sol. Y fa, que sería fa, digo, perdón, do, fa, y la. Otra vez. Si, re, sol, do, fa, la. Venga, una vez más. Vale, y vamos a pasar a hacer el segundo arpegio. El segundo arpegio era lo mismo, pero ir y volver. Sería si, re, sol, re. Para el acorde de sol, si, re, sol, re. Y ahora, do, fa, la, fa. Venga, y repetimos. Si, re, sol, re. Do, fa, la, fa. Venga, pues lo mismo, hacedlo así un minuto, un par de minutos, practicadlo bien todo. Si necesitáis, repetid el vídeo desde el principio o desde la parte que necesitéis. Y como os digo siempre, no lo hagáis solo un día, hacedlo varios días. Si practicáis estos ejercicios un poco todos los días, durante una semana o durante un par de semanas, ya veréis como los ejercicios que el primer día os costaban mucho, ahora, bueno, cuando lo hayáis practicado un par de semanas, os van saliendo cada vez más fácil. O cuatro días. Cuando lo hayáis practicado cuatro días, ya os estará saliendo mucho más fácil. Pero cuando llevéis quince días practicándolo, vamos, os va a salir como si fuese lo más natural del mundo. Pues nada más. Si hay alguna duda con esto, ponedmelo en los comentarios que yo os intento responder. Un saludo y nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias! ¡Gracias!